Pero él está reinando todo el tiempo, hermano. Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Lo que estaba diciendo. Fíjense bien, fíjense bien. Lo que estaba diciendo la hermana Rosario, hermano. Hay tanta gente que están muriendo, hermano. Amén, amén. Buscando una salida, hermano. Déjame recordarle algo, hermano. Hay tanta y más en las iglesias, hermano Ramírez. Hay tanta gente que usan la cristiandad, hermano. Con una máscara nada más. Amén, así es, hermano. Cometiendo pecados, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Cuando la persona, fíjense bien, hermano. Están tratando de cubrir con la cristiandad, con la palabra de Dios, hermano. El pecado que lo está consumiendo. Están tratando, hermano, de buscar una salida al problema. Pero la están buscando en el lugar equivocado, hermano. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Allí está la puerta a su problema, hermano. No está en las drogas, en la cerveza. No está en la mujer. No, señor. La salida está en el Señor Jesucristo. Eso es lo que los jóvenes necesitan, hermano. Me dio tanto gusto mirar. Esos jóvenes, hermano, que estaban en la orilla de la carretera, hermano. Una calle bastante traficada. Pero estaban con cartelones así, hermano. Puro joven, hermano, ahí. Había varios así, hermano. Todos con cartelones así en la iglesia. Tienes, hermano. Esa persona, esa iglesia tiene un ardor por las almas. Amén, amén, amén. Tiene una compasión, hermano, por las almas. Que no les importa cuánto tengan que gastar. ¿Sabe qué? La fe de este hombre, hermano. ¿Sabe qué es lo que hizo? Dice, yo llorando, hermano. Estaba llorando cuando hizo esto. Este hombre llorando dijo, el Señor tiene que salvar a las almas. Porque Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Y tenemos que decirles. Pero él leyó en Isaías, donde dice, no seas escaso. A ensancha la tienda. Agarra, agarra, arrímala bien. Que no se vaya.